Todos menos tú Tú me has cambiado, que estoy enamorado, que estando a tu lado Me dan ganas de portarme bien, mis amigas por ti las dejé Ya no tomo ni siquiera un seis, ya no fumo y ya cerré mi face Ya no salgo, ya ni a dar el ron, mis amigos me dicen mandilón Déjate amar y déjame estrenar esa virtud Llenaste mi vacío, hoy mi único vicio eres tú Todos menos tú, saben que no juego, contigo me caso aunque me cueste un dedo Que estoy enamorado, que estando a tu lado Me dan ganas de portarme bien, mis amigas por ti las dejé Ya no tomo ni siquiera un seis, ya no fumo y ya cerré mi face Ya no salgo, ya ni a dar el ron, mis amigos me dicen mandilón Déjate amar y déjame estrenar esa virtud Llenaste mi vacío, hoy mi único vicio eres tú Llenaste mi vacío, hoy mi único vicio eres tú Llenaste mi vacío, hoy mi único vicio eres tú Llenaste mi vacío, hoy mi vacío, hoy mi vacío No te voy a dar el ron, mis amigas por ti